Desde los patriotas, los buscadores de oro y los vaqueros, a la superpotencia mundial que es hoy, el impacto que Estados Unidos ha causado en el mundo moderno es inmenso. Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Puedes llegar muy lejos si te esfuerzas. Tanto en la economía, la ciencia y la tecnología, como en la cultura y la política, se puede decir que Estados Unidos juega un papel muy influyente en el mundo que conocemos hoy en día. Estados Unidos es el foco de los medios de comunicación. Se ha convertido en un referente para el resto del mundo. Desde nuestra manera de viajar, de trabajar y hasta de relajarnos, Estados Unidos siempre ha impulsado la innovación. La gente de este país se atreve a innovar y a conseguir nuevos logros. El sueño americano siempre ha fomentado la idea de que puedes ser lo que quieras. No importa lo que decidas hacer, tienes la oportunidad de conseguirlo porque estás en Estados Unidos. Para conocer algunas de las mayores aportaciones que Estados Unidos ha hecho al mundo moderno, vamos a llevar a cabo un experimento mental, en el que analizaremos estos avances y después los borraremos de la sociedad. En la próxima hora, las innovaciones en ingeniería, tecnología, cultura y medicina desaparecerán. No viviríamos en la era digital que conocemos hoy en día. Habría más gente enferma, más pobres, la economía mundial podría colapsarse. El mundo sin los Estados Unidos sufriría una enorme pérdida. Esta es la historia sin los Estados Unidos de América. Estados Unidos se extiende desde el océano Atlántico hasta el Pacífico. Cuenta con casi 20.000 kilómetros de costa y con algunas de las playas más famosas del mundo. De la pradera a la montaña, a través de los bosques, los humedales y los desiertos más áridos. Estados Unidos alberga una gran variedad de paisajes y personas. Originariamente esta tierra fue el hogar de las tribus indígenas durante miles de años. Con el paso del tiempo, personas de todo el planeta se fueron uniendo a ellos y forjaron las fronteras de un mundo nuevo. La diversidad de pensamiento, de oportunidades o la variedad geográfica hacen que este país sea maravilloso de costa a costa. La combinación de estos elementos ha conseguido que Estados Unidos sea líder en innovación. Para analizar el impacto que estos logros han tenido a nivel mundial, vamos a llevar a cabo un experimento mental. Eliminaremos algunas de sus mayores contribuciones y veremos cómo afectaría al día a día de millones de personas en el mundo. Incluyendo a una madre y a su hija, a unos amigos que se van de viaje, o a un piloto comercial en el segundo tramo de su vuelo. La igualdad, la innovación y las oportunidades. Esos son los cimientos de este país. Incluso los mismísimos padres fundadores fueron grandes inventores. Desde las lentes bifocales de Ben Franklin, hasta la silla giratoria creada por Thomas Jefferson, donde además se sentó para redactar la Declaración de Independencia. Las innovaciones estadounidenses han transformado nuestras vidas durante siglos. Algunas nos han llevado literalmente a las alturas. A las personas siempre nos ha fascinado la idea de poder volar. A principios del siglo XX, dos hermanos estadounidenses hicieron realidad ese sueño. Inventaron con éxito el primer avión. Orville y Wilbur Wright eran mecánicos de bicicletas y aficionados a las alturas. Eran inventores. Pensaron que la clave para volar no era la energía, sino el equilibrio, como ocurría con sus bicicletas. Los hermanos Wright despuntaron con este avance. Descubrieron que controlando el ángulo de las alas podían mantener tanto el equilibrio como la rotación del avión. Lo llamaron deformación de ala. En las dunas ventosas cercanas a Kitty Hawk, en Carolina del Norte, probaron su diseño en planeadores. Y más tarde lo hicieron en una máquina voladora a motor. Y funcionó. El 17 de diciembre de 1903, realizaron el primer vuelo sostenido de una aeronave más pesada que el aire. Y todo ocurrió gracias a un partido de hockey. Los planes de Wilbur de ir a la universidad se truncaron debido a una grave lesión durante un partido, que le obligó a guardar reposo y a trabajar con su hermano en la tienda de bicicletas. Su éxito en la aviación cambió el mundo para siempre. Poder volar por primera vez empequeñeció el mundo. Esto hizo posible la creación de una sociedad global, donde la comida, la medicina, las personas, las ideas y la cultura podían llegar hasta los lugares más lejanos del planeta en cuestión de horas. Volar estimula el conocimiento, favorece el entendimiento entre personas de diferentes lugares, y considero que eso acelera el progreso. Los pilotos estadounidenses también se lanzaron a lo desconocido. Algunos pioneros en aviación, como Amelia Earhart y la afroamericana Pessie Coleman, acabaron con las barreras de género, y otros ayudaron a romper las líneas enemigas. El avión se convirtió en un elemento imprescindible en los conflictos. La tecnología de la aviación del país también progresó, desde el piloto automático y el turboreactor hasta el sistema de visión mejorada. En 1930, el ejército de Estados Unidos le encargó a la compañía Bows & Lomb idear unas gafas que protegiesen a sus pilotos de los deslumbramientos. Inventaron la Ray-Ban. Se trataba de una orden militar especializada, y cuando el general Douglas MacArthur apareció con esas gafas puestas, se volvieron superpopulares. Las Ray-Bans pasaron de la pista a las pasarelas. Durante décadas han sido icono del estilo y la cultura pop. Con un par de gafas y un avión, los inventores estadounidenses cambiaron nuestra percepción del mundo. Pero Estados Unidos siempre ha querido ir un paso más allá. En 1875, un grupo de grandes mujeres que trabajaban con el astrofísico Edward Charles Pickering en la Universidad de Harvard, crearon unas placas fotográficas del cielo nocturno para estudiar la posición de las estrellas. Annie Jam Cannon inventó el sistema de clasificación estelar vigente hoy en día. Henrietta Swan Leavitt contribuyó a la idea de que el universo se expande. Lo que corroboró Edwin Hubble, cuando demostró la existencia de otras galaxias más allá de la Vía Láctea. La fascinación de Estados Unidos por el cosmos creció a partir de los 60. A causa de la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría, se convirtió en una prioridad para el país llegar al espacio exterior. Ese reto fue la chispa que lo encendió todo. La misión del Apolo 8 se inspiró en ese discurso. Solo seis años después del discurso de Kennedy en 1968, el Apolo 8 consiguió orbitar a la Luna por primera vez. Siete meses más tarde, la NASA fue portada de nuevo. Unos 500 millones de personas en todo el mundo estaban pendientes de la misión. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la superficie de la Luna. Tras dar los primeros pasos, Neil y Buzz se pasaron dos horas reuniendo casi 23 kilos de piedra lunar para ayudarnos a entender el universo. ¿De dónde proviene el agua de la Tierra? ¿Cómo se creó la Luna? Solo no sabíamos la teoría y gracias a esto obtuvimos datos reales. La tripulación amerizó en la Tierra 76 horas después. Aunque fue la bandera de Estados Unidos la que se clavó en la Luna, el llegar hasta allí fue un triunfo para la humanidad, para todas las personas de todas las naciones del mundo. Las misiones Apolo también dejaron huella en nuestro planeta, ya que inspiraron a toda una generación. Caló muy hondo en la cultura de mitad del siglo XX. Los muebles, la arquitectura e incluso los artistas como David Bowie se inspiraron en la era espacial. Algunas de las tecnologías espaciales revolucionaron la manera de viajar en la Tierra, como el GPS. El Apolo favoreció la creación del sistema de posicionamiento global. Lo que comenzó en un laboratorio de física en la Universidad John Hopkins en los 50 derivó en el GPS actual gracias a Roger Easton, que trabajaba para la Marina Estadounidense en 1967. La posibilidad de navegar vía satélite utilizando el posicionamiento global hizo posible viajar por el mundo de manera precisa. Los conocimientos en aviación e ingeniería aeroespacial de Estados Unidos transformaron nuestra manera de viajar y lo que sabíamos de la Tierra. Pero hoy, durante nuestro experimento mental, todo esto desaparecerá. Ningún avión despegará de la pista y los GPS dejarán de funcionar en todo el mundo. Que una infraestructura falle es de lo más exasperante. Vamos a ser testigos de una ira descomunal. Nuestro piloto, como muchos otros a nivel mundial, se ha quedado en Tierra. Si hay un problema y no podemos despegar, ¿qué hacemos? Afectaría a los negocios, a las relaciones sociales y perjudicaría gravemente a la geopolítica. Las interacciones humanas disminuirían un montón, porque no podríamos hablar cara a cara. Los negocios y los acuerdos políticos se han paralizado, al igual que el transporte de la comida, el correo, los suministros médicos y las fuerzas armadas. Dependeríamos casi por completo del transporte por carretera y por mar para trasladar la mercancía. Pero sin el GPS incluso estos métodos se verían obstaculizados. Debido a esa falta de efectividad, sufriríamos un impacto real en nuestro bienestar económico. Llegar al trabajo a tiempo, cumplir con las entregas previstas y velar por la seguridad de la gente se complica sin la ayuda del GPS. Hemos conocido algunas de las innovaciones en aviación y en el terreno aeroespacial. Pero a medida que analizamos las contribuciones de este país a nuestra vida cotidiana, la situación irá empeorando cada vez más. Las innovaciones aeroespaciales de los Estados Unidos forman parte de nuestro día a día. En un mundo sin ellas, la vida se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros pilotos al igual que otros muchos en el mundo permanecen en tierra y las redes de transporte global se han detenido. Sin GPS, muchas personas, desde los repartidores hasta unos amigos que van de viaje perderían el rumbo. Y si los militares y los servicios de emergencia no saben a dónde ir, la vida de mucha gente corre peligro. Mientras que algunos visionarios estadounidenses se centraron en el cielo, otros transformaron nuestras vidas desde el suelo. Uno de ellos en concreto ideó un sistema que impulsaría la producción en todo el mundo. La cadena de montaje. Henry Ford no solo revolucionó el transporte, sino también la manera de trabajar de los empleados. El fabricante de automóviles Henry Ford implantó la cadena de montaje como un nuevo método de producción en el que cada empleado se encargaba de una etapa del proceso en concreto. Había una cinta transportadora y cada empleado realizaba una tarea específica. Uno enrosca los tornillos, otro le pone la tapa, otro monta la pieza. Esto aceleró el proceso, abarató los costes e hizo posible la producción en cadena de productos complejos como un automóvil. Ford puso en marcha este método con el Ford modelo T. Henry Ford no inventó el automóvil. Lo que hizo fue dar con una manera de fabricarlos que lo cambió todo. La cadena de montaje y la posibilidad de producir en masa productos complejos a escala ha cambiado la producción en todos los ámbitos. Si nos paramos a pensar, hoy en día casi todo proviene de una cadena de montaje. Todo lo que nos rodea es tan barato gracias a la producción en cadena. La cadena de montaje de Ford cambió el mundo y transformó nuestra manera de trabajar. También creó muchos puestos de trabajo. No eran labores fáciles, pero eran fiables y proporcionaron estabilidad durante décadas. Ford también implantó nuevas normas para los empleados. Aumentó los sueldos y limitó las horas de trabajo por semana. Apostó por la idea de trabajar cinco días a la semana y ocho horas diarias. Con el tiempo, esto derivó en un gran aumento de los salarios reales y nos permitió disfrutar más de nuestro tiempo libre. En 1950 el motor económico del país despegó a toda potencia, y todo gracias a los coches. De repente todo el mundo necesitaba carreteras y autovías y se crearon los barrios periféricos. Las vacaciones familiares se convirtieron en excursiones en coche, y por el camino comprabas lo que necesitabas. La comida rápida es otro invento de Estados Unidos. La idea de comprar la comida para llevar desde el coche hubiese dejado pasmados a Ford y al resto de los pioneros de la industria automotriz. Ni siquiera tienes que salir de él para cenar. Podías hacerlo dentro. La comida rápida, las cafeterías y los puestos de perritos calientes se han extendido por todo el mundo. Algunos productos tienen una larga historia detrás. Los primeros en disfrutar de aperitivos como las palomitas y las pipas fueron los indígenas hace miles de años. Se cree que los primeros en cocinar las patatas fritas fueron George Speck y su hermana, Catherine Wicks, a mediados del XIX, en un restaurante de Saratoga Springs. Algunos avances mejoraron la seguridad pública. Como por ejemplo, el semáforo de tres colores creado en 1923 por el prolífico inventor estadounidense Garrett Morgan. Él pensaba que si había una luz que avisase a los conductores, sería más seguro cruzar una intersección. Así que patentó el sistema de tres luces. A medida que Estados Unidos se adentraba en el siglo XX, hubo otro inventor estadounidense que creó un mundo seguro en las alturas. El ascensor permitió que las ciudades se construyesen verticalmente. En la antigüedad, el sistema de elevación se usaba para levantar mercancías, pero era demasiado peligroso para transportar personas. Esto cambió en la Feria Mundial de Nueva York de 1853, cuando Eliza Graves Otis presentó por primera vez un prototipo de ascensor, al que le implantó un sistema de frenado a prueba de fallos. Se puso delante de la multitud, subido a una plataforma sujetada por una cuerda, y dijo que iban a cortar la cuerda. La cuerda se rompió, y la plataforma se paró en seco. Había inventado un sistema de frenado de emergencia. Aunque se cortase la cuerda, nadie estaría en peligro. El ascensor modificó la arquitectura, la densidad de población y nuestros hábitos de vida y de trabajo. Los ascensores fueron fundamentales para crear los rascacielos en las ciudades. Nos permitieron llegar hasta las nubes en algunos de los edificios más altos del mundo. De Nueva York a Londres, Dubái o Tokio, el ascensor ha repercutido en todas estas ciudades. Cuando tienes que desplazarte en vertical, el ascensor es imprescindible. ¿Cómo llegas a la planta 102? Andando, desde luego, ¿no? Otra de las grandes innovaciones que se extendió por todo el mundo corrió a cargo de un inventor neoyorquino. Willis Carrier trabajaba en una empresa de litografía. Les preocupaba que el papel se doblase por los bordes a causa de la humedad que se condensaba en el edificio. Durante el verano de 1902, Carrier creó el aire acondicionado. Este aparato reducía la humedad, enfriaba el espacio de trabajo y pronto revolucionaría el mundo. La compañía Carrier comenzó a producir en masa los sistemas de aire acondicionado. La diferencia en comodidad fue asombrosamente notable. El aire acondicionado nos permitió edificar en zonas del país donde antes era impensable. Gracias al aire acondicionado se construyeron grandes ciudades en el desierto. El aire acondicionado hizo que se pudiese trabajar en lugares que antes eran inhabitables. También atrajo al público a los cines durante los veranos sofocantes. El primer sistema se instaló en 1925 en el Teatro Rivoli de Times Square. Las compañías de cine se aprovecharon y estrenaron las mejores películas durante los meses más calurosos. Así nació el taquillazo de verano. Recientemente, con el auge de las tecnologías digitales, el aire acondicionado se ha convertido en un indispensable. Las empresas informáticas necesitan el aire acondicionado. Sin él, las máquinas no funcionarían. El aire acondicionado, el ascensor, la cadena de montaje y el resto de los inventos que lo siguieron han transformado nuestras vidas. Pero si estos avances desapareciesen, la producción en cadena se pararía por completo. Si no contásemos con estos medios de producción, todo se volvería excesivamente caro. Los ascensores no funcionan y la gente como esta madre y su hija está desconcertada. Si dejasen de funcionar, seríamos prisioneros en las alturas. Estaríamos atrapados ahí arriba. Y sin aire acondicionado, las personas y las máquinas empiezan a sobrecalentarse. Los semáforos están apagados y muchas intersecciones de todo el mundo se suman en el caos absoluto. Si se eliminasen los semáforos del sistema, probablemente se producirían muchos accidentes en poco tiempo. Sin las contribuciones de Estados Unidos a nuestra vida, el mundo sería completamente diferente y peligroso. Estamos llevando a cabo un experimento mental. Hemos eliminado las innovaciones más importantes de Estados Unidos, lo que ha trastocado el mundo y ha puesto en peligro a muchas personas, como a estos amigos viajeros. Continuamos con la jornada. Ahora toca explorar el gran impacto de la cultura estadounidense en el planeta. La cultura estadounidense domina el mundo entero en ámbitos como el cine, la televisión, el teatro o la música. Estados Unidos ha sido un referente en el desarrollo de innovaciones artísticas, sobre todo en la música. Lo característico de la música de Estados Unidos es que refleja la sociedad pluralista y diversa de la nación. Del country al caos, del bebop al hip hop, de las big bands al grunge, la música estadounidense ha llegado a todos los rincones del mundo. Todos estos estilos son movimientos que nacieron en los Estados Unidos. La música estadounidense se adentró en el panorama internacional a principios del siglo XX con una gran variedad de estilos. El blues, la música country y el pop rompieron las normas sociales e inspiraron a las nuevas generaciones. El jazz es una creación exclusiva de Estados Unidos, no es una imitación, tiene sus propios sonidos. Las contribuciones musicales del país también trajeron al mundo el fonógrafo, que más tarde derivó en el tocadiscos, lo que hizo posible escuchar música en nuestras casas. El año 1930 llegó pisando fuerte gracias a George Vichamps, que comenzó a experimentar con unas cuerdas de metal en las guitarras que vibraban sobre un campo magnético. Creó la primera pastilla para guitarra utilizando piezas de la lavadora de su casa. Vichamps se asoció con su amigo Adolf Rickenbacker y así nació la guitarra eléctrica. Cuando la guitarra eléctrica entró en escena, cambió por completo la música. Los artistas de blues fueron pioneros en incorporar la guitarra eléctrica a su música. La letrista de gospel Rosetta Sharp inició la revolución de los géneros clásicos con su solo de guitarra. Se le conoce como la abuela del rock and roll y ha inspirado a infinidad de artistas en todo el mundo. Si cogieses el mismo instrumento que tocaba B.B. King y si lo dieses a Jimi Hendrix o a Eddie Van Halen, sonaría diferente con cada uno de ellos. Y se me viene a la cabeza Little Richard cuando las estrellas del rock and roll despegaron en 1950. Elvis Presley... La música estadounidense le dio vida al mundo. También fue un símbolo de fuerza. Transmitía un mensaje de empoderamiento y cambio. Desde el Delta Blues, el rock o el rap de protesta hasta la actualidad, los músicos estadounidenses le han mostrado al mundo el poder de la canción. Ya sea mediante un solo de guitarra o la letra de una canción, la música es una forma de expresión, y creo que esa es una de las razones por la que la música estadounidense ha generado tanto impacto en todo el mundo. La música es uno de los ejemplos de la repercusión cultural de Estados Unidos. La mayoría de las películas tal y como las conocemos nacieron en Estados Unidos. La industria del cine estadounidense tuvo su origen en la costa este, pero pronto se trasladó a las afueras de Los Ángeles. La industria cinematográfica mundial empezó a florecer gracias a Hollywood. Fue el lugar de nacimiento de estudios de cine como la Metro, Warner Brothers, Paramount y Disney. Estados Unidos ha tenido un éxito sin precedentes en todo el mundo gracias a Hollywood y a las películas y programas de televisión. Y de eso se nutre el sueño americano. Sobre todo en épocas de depresión y conflictos económicos, Hollywood continúa ofreciéndole a la gente ese material que le ayuda a superar momentos difíciles. Da igual lo que pase, todo saldrá bien. Las películas y series de televisión de Hollywood nos han transportado a otros mundos y nos han hecho sentir muchas emociones. También juegan un papel importante en el desarrollo de la sociedad. En el mejor de los casos, la cultura de masas puede derribar las barreras sociales y confrontar los prejuicios y la intolerancia. Ese es el poder liberador de este movimiento. Y gracias a otro de sus inventos, el mundo está a solo un clic de distancia. Las redes sociales son una de las mayores aportaciones a la forma de comunicarnos entre nosotros. La primera red social online llamada Six de Gris se creó en 1996. Sentó las bases que permitieron la creación de otras redes sociales. Ya se veían páginas como Friendster o MySpace. En 2004 Facebook entró en escena, seguido de Twitter, dos años más tarde. Las redes sociales son un todo que nos permite conectarnos con otras personas y dar forma al mundo que nos rodea. Eso es algo muy poderoso. También han sido fundamentales en el cambio cultural. Lo hemos podido comprobar en movimientos como el de las vidas negras importan o la marcha de las mujeres. Las redes sociales mueven el mundo. Solo estamos aprendiendo a usarlas. La gente considera que la primavera árabe o los registros de votos son ejemplos de cómo las redes sociales están cambiando nuestro comportamiento político. Ya sea mediante el uso de las redes sociales o de formas de comunicación más tradicionales, los estadounidenses siempre han tendido a innovar. Ya a mediados del XIX los escritores encabezaban el activismo estadounidense. Los conservacionistas Henry David Thoreau, John Muir y muchos otros usaron su pluma y su persuasión para propulsar un gran legado natural. En 1872, Estados Unidos creó el primer parque nacional del mundo en Yellowstone, con la idea de que se preservase para el uso y disfrute de todo el mundo. Fue una idea maravillosa. A mediados del siglo XX, el activismo estadounidense llegó a su punto álgido. Con la guerra de Vietnam de telón de fondo, Estados Unidos pasó del conservacionismo de la posguerra a los experimentales 60. Para mí, los 60 fueron una década extraordinaria para la historia de este país. Había un gran revuelo. Estados Unidos le enseñó al mundo a protestar, a propiciar el cambio, pacíficamente en la mayoría de los casos. Los estadounidenses luchaban por sus veteranos, por los derechos de las mujeres, por la comunidad LGTB y por los derechos civiles. Se me viene a la cabeza la historia de Rosa Parks o de Martin Luther King. Incluso Martin Luther King utilizó los medios de comunicación para cambiar la actitud de la gente. Obligó a los estadounidenses a analizarse a ellos mismos para mejorar como país. Consideraba que llegaríamos lejos si estábamos a la altura de nuestros ideales. Eso es lo que él defendía. Lo mejor de la cultura estadounidense ha hecho de nuestro mundo un lugar mejor. Cuando pienso en la cultura estadounidense, se me vienen a la cabeza Martin Luther King, Elvis Presley o los Grateful Dead. Pero también pienso en Nirvana y en el auge de las estrellas de YouTube. Un mundo sin Estados Unidos sería un lugar completamente diferente. Seguimos con nuestro experimento mental y ahora es la música estadounidense la que ha dejado de sonar. Miles de millones de personas en todo el mundo no podrán disfrutar de sus canciones favoritas. Hollywood bajará el telón, pondrá fin a sus historias y las redes sociales no funcionarán. Cada vez que una red social importante como Facebook o Twitter deja de funcionar, causa un impacto inmediato en miles de millones de personas. Ya sea para comunicarse o para recibir información, todos los servicios que realizan las redes sociales están desconectados. Creo que habría mucha más desigualdad, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En un mundo sin las aportaciones de Estados Unidos en el arte y la cultura, se acabaría la diversión y el impacto político y social de estas contribuciones. Y conforme nuestro experimento avanza, la pérdida de las innovaciones tecnológicas del país solo empeorará la situación. El mundo sin los Estados Unidos y sus innovaciones ha dejado en tierra a millones de personas, entre ellas a nuestro piloto. Sin ascensores ni aire acondicionado, la gente se desespera. Y esta madre y su hija junto con el resto de huéspedes del hotel sienten cómo aumenta la temperatura. En lo que respecta a la ciencia y la tecnología, Estados Unidos ha sido la potencia dominante en el último siglo. En la historia moderna hubo una invención que marcó un antes y un después y que muchos otros habían intentado sin éxito. La bombilla. El emprendedor Thomas Edison iluminó el mundo con solo pulsar un interruptor cuando patentó y comercializó la bombilla eléctrica. También desarrolló los generadores eléctricos, que llevaron la luz hasta las casas y a otros lugares en los que la electricidad era imprescindible, como los hospitales, las fábricas y las calles. No es casualidad que Thomas Edison sea considerado como uno de los mayores inventores de todos los tiempos, ya que fue el precursor de la revolución eléctrica. La luz del día ya no dictaba nuestros horarios, se disparó la productividad y las calles por la noche se volvieron mucho más seguras. La bombilla se convirtió en el símbolo de la civilización moderna. La electrificación revolucionó nuestro estilo de vida a la par que transformó el mundo, y solo era el principio. En 1947, tras casi 10 años de investigación, William Shockley con la ayuda de John Barton y Walter Bratton, creó el dispositivo que nos conduciría a la era moderna de la electrónica. El transistor. En 1956, ganaron el Premio Nobel de Física. El transistor es la piedra angular, la base tecnológica que nos permite utilizar todas las tecnologías digitales existentes hoy en día. Básicamente, es una válvula que hace que con poca electricidad, podamos controlar una corriente mucho mayor. Los dispositivos electrónicos funcionan controlando el flujo, la fuerza y el almacenamiento de señales eléctricas e información. Antes del transistor se utilizaban los tubos de vacío. El primer ordenador, el ENIAC, era del tamaño de una casa. Contenía 18.000 tubos de vacío. Eran grandes, se recalentaban y requerían mucho mantenimiento. El siguiente paso en la electrónica se produjo en 1958, cuando Jack Kilby presentó al mundo el circuito integrado. Al construir múltiples componentes como los transistores y el resto de elementos, e integrarlos en una pequeña pieza de material semiconductor, Kilby introdujo el concepto de miniaturización y el poder computacional masivo. Los circuitos integrados ahora se utilizan en casi todos los productos que funcionan con electricidad. El primer circuito integrado de Kilby contenía un transistor y un sistema de circuitos de soporte. Hoy en día, un solo circuito integrado puede contener más de 30.000 millones de transistores. Nuestros teléfonos tienen más potencia que la NASA en 1969, cuando llevaron a dos hombres a la Luna. Y eso es porque ahora podemos comprimir muchos transistores en una oblea del tamaño de una uña. El transistor y el circuito integrado desató un sinfín de posibilidades en la informática. Y una vez más, Estados Unidos se lució. Hubo gente como Steve Jobs o Bill Gates, que pusieron los avances de la tecnología digital al alcance de todo el mundo mediante los ordenadores y los portátiles. Si le preguntas a cualquiera por su marca de ordenadores favorita, seguro que es una estadounidense. El mundo estaría conectado para siempre si el Departamento de Defensa de los Estados Unidos vinculase los ordenadores y la información al desarrollo de Internet. ¿Recordáis el dicho, la información es poder? En Internet se mueve más información por milisegundo de lo que las personas de otras generaciones aprendían en toda su vida. El ordenador y el Internet cambiaron nuestras vidas por completo. La manera de compartir conocimientos y de comunicarnos. Estados Unidos ha revolucionado el mundo con sus innovaciones en la comunicación. Samuel Morse inventó un código de puntos y rayas que fue fundamental para comunicarse en el mar. Durante las dos guerras mundiales, los mensajes estadounidenses se codificaban por discreción. Una de estas innovaciones consistió en reunir a un grupo de soldados nativos americanos que usaban el idioma navajo para enviar y recibir mensajes indescifrables para el enemigo. Mientras trabajaba en Boston, el innovador Alexander Graham Bell llevó la comunicación al siguiente nivel con la invención del teléfono. Cien años después, el teléfono evolucionó con un poco de ayuda de la ciencia ficción. Lo más icónico de Star Trek es la escena de teletransportame y el teléfono de concha que el capitán Kirk usa para llamar a la Enterprise. Yo me quedé muy impresionado, como también le pasó a un ingeniero de Motorola llamado Martin Cooper. Cooper formó equipo para crear un comunicador personal antes de que lo hiciese la competencia, los Bell Labs. La primera llamada desde un móvil la hizo Martin Cooper. Llamó a su rival, a AT&T Bell Labs, para decirle, te he ganado amigo, te estoy llamando desde un móvil. Con esa llamada, presentó al mundo el teléfono móvil en el año 1973. Diez años después, se puso en venta para el público. Lo cambió todo. Teníamos libertad para movernos. Y de repente, todo gira alrededor de ese teléfono. El teléfono móvil es el medio de comunicación que más rápido ha crecido de la historia. De 0 a 72.000 millones de dispositivos en tres décadas. Ahora podemos conectarnos con casi todo el mundo en cualquier momento. Desde seres queridos, hasta compañeros y servicios de emergencia. Pero hoy, en nuestro experimento mental, el mundo sin aviones, ascensores, ni aire acondicionado, deja a los huéspedes de nuestro hotel en una situación delicada. Y como las aportaciones tecnológicas de Estados Unidos no funcionan, tampoco se pueden hacer llamadas de emergencia. Todos los dispositivos electrónicos con transistores y circuitos integrados están fuera de servicio, incluidos los móviles. No me puedo ni imaginar cómo sería la vida. Esto nos mantiene tranquilos, nos conecta y en cierto modo lo necesitamos. Todas las empresas y operaciones que conlleven el uso de ordenadores han cerrado y nadie sabe por qué. No funcionarían ni las cámaras ni los ordenadores. De golpe, la comunicación se perdería por completo. Y sin bombillas, las ciudades de todo el mundo se sumergirían en la oscuridad. Con los apagones hemos sido testigos de lo mal que se ponen las cosas si no hay luz. Propicia la delincuencia. Un mundo sin luz sería una anarquía. Sin algunas de las contribuciones más importantes de Estados Unidos a la tecnología moderna, el mundo se paralizaría. Si se pierden las innovaciones médicas más importantes, muchas más vidas estarían en peligro. Estamos dando un repaso a algunas de las grandes innovaciones de Estados Unidos imaginándonos un mundo sin ellas. Durante nuestro experimento mental, hemos eliminado los avances en el transporte, la tecnología industrial, la cultura y la ingeniería. Y con ello hemos generado confusión y desconcierto entre la gente. Continuamos con nuestro estudio. Ahora toca centrarse en la medicina moderna. Estados Unidos ha ejercido una gran influencia en la ciencia y la medicina, además de en otras muchas invenciones. Es muy fácil acusar a los responsables de tantas muertes durante el siglo XX. Pero es más complicado reconocer a la gente que ha salvado millones de vidas, como Maurice Hillman, que debería encabezar esa lista. Hillman y su equipo crearon las vacunas contra la hepatitis A y B, la varicela y la meningitis, entre otras. Maurice Hillman desarrolló más de 40 vacunas. También inventaron la primera vacuna múltiple que inoculaba tres enfermedades con una sola dosis. El sarampión, las paperas y la rubiola. Se calcula que desde 1963 se han prevenido 45.000 millones de enfermedades gracias a estas vacunas. Las vacunas han jugado un papel imprescindible. Han salvado la vida de millones de personas en todo el planeta. Estados Unidos no solo ha ayudado a proteger al mundo contra las enfermedades letales y las epidemias, sino que también ha desarrollado nuevas formas de distribuir medicamentos tan importantes como el inhalador de dosis medida o MDI, que fue inventado en 1955 por el doctor George Mason. A él le debemos el inhalador para el asma y todos los aparatos relativos a la administración de dosis medidas que tenemos hoy en día. En todo el mundo más de 2.000 personas por segundo toman una dosis de medicina de su inhalador. Estos aparatos pueden favorecer a nuestro bienestar y nuestro estilo de vida. La siguiente innovación es la receta del empoderamiento femenino, el anticonceptivo oral. La píldora cambió la vida de las mujeres porque les dio control sobre su cuerpo, les dio el poder de decidir sobre su salud reproductiva, algo que no tenían antes de que se inventase. Y todo esto se lo debemos a la activista que dedicó su vida a luchar por los derechos de las mujeres. Margaret Sanger tuvo un papel crucial en la creación de la píldora anticonceptiva para las mujeres. Margaret Sanger era una reformadora social que abogaba por la maternidad planificada y segura, y por los derechos reproductivos de las mujeres. Muchos se opusieron, pero en 1916 inauguró la primera clínica de control de la natalidad en Brooklyn. Décadas después, junto con su amiga y filántropa Catherine McCormick, le propusieron la idea de una píldora anticonceptiva al investigador de hormonas Gregory Pinkus. Estados Unidos aprobó la píldora como anticonceptivo en 1960. Después de que se introdujese la píldora, la tasa de graduación y de asistencia a la universidad aumentaron mucho en las mujeres, y desde luego, hoy en día hay muchas mujeres que no hubiesen podido asistir, de no ser por esto. Creo que les dio a las mujeres la libertad de explorar qué querían hacer. Esto unificó la sociedad en un todo y cambió el mundo. Estos avances médicos han tenido un impacto enorme en todo el planeta. Pero en un mundo sin Estados Unidos, hemos cancelado las recetas, y muchas vidas están en peligro. Si las innovaciones médicas estadounidenses, desde el inhalador para el asma hasta las vacunas, si todo desapareciese, mucha gente moriría, y todas esas personas que tienen una enfermedad con tratamiento serían enfermos terminales. Pronto sin esas vacunas las enfermedades resurgirían y eso tendría consecuencias fatales. Estamos llegando al final de nuestro experimento mental, en el que prescindimos de todas las grandes aportaciones en aviación, ingeniería, comunicación, cultura y medicina. Ahora el mundo entero está en crisis. Nuestros amigos viajeros, esta madre y su hija, el piloto y todas las personas del planeta se están viendo perjudicadas. El mundo moderno ha desaparecido casi por completo. En esta última hora, hemos sido testigos de cómo se han eliminado de nuestras vidas algunos de los mayores avances de los Estados Unidos. Y hemos podido hacernos a la idea de cómo sería el mundo sin estas grandes aportaciones. No viviríamos en la era digital tal y como la conocemos. Retrocederíamos cientos de años en el tiempo. Nuestra vida sería muy desgraciada. Por suerte esto solo es un experimento. Y seguimos viviendo en un mundo con todas estas innovaciones. Esta madre e hija han seguido con sus planes. Los viajeros están disfrutando de la escapada. Y nuestro piloto se dispone a surcar los cielos. Buen viaje. Pero esto no se ha terminado aquí. El futuro de las innovaciones estadounidenses parece muy fructífero. La NASA fue la primera agencia espacial del mundo. Y el mayor ejemplo a seguir en el terreno de la exploración espacial. Sigue siendo puntera en la investigación de nuestro sistema solar. Vemos robots deambulando por la superficie de Marte. Enviándonos imágenes en directo que podemos ver en Twitter si queremos. La gente habla de la exploración a Marte y de otros muchos viajes espaciales. Siempre se especula sobre qué será lo próximo. Las empresas privadas estadounidenses también están sobrepasando los límites de la innovación. Hay empresas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic que van más allá de los límites de la ingeniería espacial. Los científicos habían soñado con llevar a cabo estos diseños durante décadas y ahora los estamos viendo en funcionamiento. El futuro del vuelo espacial comercial es muy prometedor. Y en el campo de la alta tecnología las mentes estadounidenses siguen trabajando para llegar a lo más alto. Estados Unidos avanza pasos agigantados en el ámbito de la inteligencia artificial. Va a cambiar el mundo. Tres cuartas partes de las empresas punteras en inteligencia artificial son estadounidenses. La inteligencia artificial está comenzando a desbancar a muchas de las tecnologías que estamos construyendo hoy en día hace las cosas mucho más autónomas y eficientes. Y al igual que las ciudades cambiaron con las innovaciones de Estados Unidos, continúan avanzando gracias a otra iniciativa, los vehículos autónomos. Los coches autónomos van a cambiar la manera de desplazarnos. Esto influirá mucho en la manera en la que se construirán las ciudades, pueblos y carreteras en el futuro. En medicina, Estados Unidos continúa liderando la batalla contra las enfermedades. Estamos viendo grandes avances en la terapia génica, en las terapias celulares y en las inmunoterapias que ni siquiera existían hace 15 años. Es un momento muy prometedor para hacer investigaciones médicas en Estados Unidos. Contamos con grandes laboratorios y universidades competentes. Ese será el motor de las nuevas innovaciones, el motor de la ciencia. No sucede una generación nueva de chicos y chicas que están más interesados en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Su ilusión no tiene límites. Y ese es el espíritu que Estados Unidos proclamó al resto del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.